También en la capital, el concejal de movilidad David Serrano ha presentado los últimos datos de utilidad de los autobuses y también las últimas novedades al respecto. El concejal de movilidad del Ayuntamiento de Ciudad Real, David Serrano, ha dicho estar muy satisfecho con los datos registrados de la utilización del transporte público en la capital, datos que reflejan que un total de 112.565 viajeros han hecho uso de autobuses públicos en el año 2017. Como sabéis, ya en 2016 vimos un aumento de 32.654 viajeros, pero ha sido en este año 2017 cuando ya hemos superado los 112.000. En la siguiente gráfica lo podéis ver por líneas. En general, todas las líneas han ido aumentando. Sí que la línea 5, línea de servicios los fines de semana, ha bajado un poco, pero incluso en los servicios especiales, los autobuses de feria, también hemos visto un aumento en este uso del transporte público durante la feria. Los títulos de transporte también han subido, siendo el bono mensual con aproximadamente 274.000 usuarios y el de los pensionistas con 643.000 los más demandados. Un cambio notorio ha sido la renovación de los bonos recargables y la aplicación de cobertura del bono estudiante. Sí que este año en lo que estamos trabajando y están a punto de llegar, nos quedaba por renovar la imagen de los bonos recargables 10 viajes, tanto el normal como el del estudiante. Tenemos que decir que el bono de estudiante se ha ampliado su cobertura. El bono de estudiante hemos ampliado la cobertura a todos los días, desde el 1 de septiembre hasta el 31 de julio. Hasta ahora, los fines de semana no se podían utilizar, en épocas vacacionales tampoco, y se amplió, se estuvo en coordinación con la Concejalía de Educación, ampliamos esta cobertura de este bono. Con la campaña Somos Más se ha producido una renovación y un cambio de imagen de los autobuses, con el objetivo de modernización y de más cercanía con el ciudadano. También durante este año hemos llevado a cabo la campaña, la renovación de la imagen total del autobús urbano. Se cambiaron todas las traseras con colaboración de la empresa, se cambiaron todas las traseras de todas las paradas. En las marquesinas se puso también esta campaña. Incluso contamos también con la instalación de dos nuevas marquesinas. Una en la ruta nueva de la línea número 3 y otra se puso en el barrio de La Granja, recuperando un poco estas marquesinas que faltaban. Una campaña de apuesta de renovación de imagen y, sobre todo, por lo que decíamos, somos más viajeros, somos más descuentos, más ecológicos, más barrios, en definitiva, más cerca. La plataforma de consulta online Movit también ha visto incrementado el número de usuarios con un total de 196.126 consultas.